Decenas de carros de bomberos del condado de Miami-Dade, en la Florida, sonaron sus sirenas al unísono. Lo hicieron para agradecerle a los vecinos por quedarse en casa y disminuir así las probabilidades de propagación del COVID-19. El jefe de los bomberos dijo que los rescatistas recorrieron en sus vehículos gran parte de las ciudades del condado para que el mensaje llegara al mayor número de personas posible. Y aquí definitivamente el abrazo y el aplauso es para todos ellos por el maravilloso trabajo que realizan.